Primero que todo le damos gracias a Dios por permitirme compartir esta linda mañana con todos ustedes. Quiero que brinden ese fuerte aplauso para todos ustedes. No soy nativo de Concepción, vengo de Venezuela, pero quien pisa tierras santandereanas es un hijo de Concepción, de pura ceja. Así que fuerte el aplauso para todos ustedes y espero que les guste mi tema. Y dice así. Con mucho cariño para todas esas lindas mujeres de esta linda tierra. Fuerte el aplauso. Claro que sí. Te quiero, lo digo como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, que pena haberte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Ay, 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 ay. Quiero que se haiga mi llanto, como me dolió perderte, después de quererte tanto. Y así tú dame consuelo, para sacarme de adentro, esto que me está matando a chachá. Fuerte el aplauso para toda mi gente de Concepción. Te quiero, lo digo como un lamento, como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, que pena haberte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Te quiero, que pena haberte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Te quiero, que pena haberte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Para sacarme de adentro, esto que me está matando a chachá. Si me gusta haberte perdido, como quien pierda una estrella que se le va al finito. Si me gusta haberte perdido, como quien pierde una estrella que se le va a hacer 40 segundos. Buenas tardes, estasmeye ansioso legal.